El gas propano líquido, LPG, es un combustible popular para muchos usos. Al manejar apropiadamente es seguro, cuando se maneja inapropiadamente puede causar lesiones graves o incluso la muerte. No permita que eso le pase a usted. El LPG es un líquido que hierve normalmente a menos de 44 grados Fahrenheit, pero cuando se almacena en un cilindro a alta presión y se comprime 270 veces, permanece líquido a temperatura ambiente. Si se deja escapar, el gas en expansión puede causar graves daños por congelamiento al entrar en contacto con la piel descubierta. Por esta razón, siempre se debe usar protección para los ojos y guantes pesados para manejar el LPG. El LPG es más pesado que el aire y viajará por el suelo como el agua. El LPG que se escapa puede ser sumamente peligroso si se permite que se desplace hasta un área baja donde pueda recolectarse e incendiarse. Para disminuir la probabilidad de que ocurran escapes de gas LPG al cambiar el cilindro, es preciso seguir los procedimientos que se detallan a continuación. Comience estacionando el montacargas en el área designada para recarga de combustible. Esta debe ser un área donde no se permita fumar y tampoco deben existir llamas ni chispas en los alrededores. Enganche el freno de estacionamiento, baje las horquillas, coloque la transmisión en neutral y deje el motor en marcha. Póngase su equipo de seguridad. A continuación, cierre la válvula en el cilindro del LPG y permita que el motor del montacargas se apague por falta de combustible. Esto reduce la presión del gas en las líneas de combustible. A continuación, desactive la ignición e intente volver a arrancar el motor. Si el montacargas no arranca, entonces puede proceder. Primero desenganche la manguera de la válvula. Quite el cilindro y almacénelo al aire libre siguiendo un método seguro y aprobado. Al instalar el cilindro lleno de LPG, manéjelo con cuidado. El LPG líquido se encuentra sometido a una presión elevada. Verifique las condiciones de los serios y juntas en el cilindro nuevo. No se arriesgue a la presencia de escapes de gas al usar un aerosello defectuoso. Coloque el cilindro en el pasador de guía y asiéntelo en el soporte del tanque del LPG. Recuerde, la válvula de descarga de presión siempre apunta hacia arriba. Abra lentamente la válvula, mire, escuche y vuela para verificar que no haya escapes. La presencia de escarcha en un accesorio es una señal inequívoca de la presencia de un escape peligroso de gas. Asegúrese de que el cilindro de propano esté seguro. Ahora, usted ya está listo para salir. Para recargar combustible diésel o gasolina, conduzca el montacargas hasta la bomba de abastecimiento y apague el motor. Asegúrese de que la bomba de abastecimiento y apague el tapón del tanque de gasolina y introduzca la boquilla de la manguera en la boca del tanque. Active la bomba y proceda a llenar el tanque. No llene el tanque completamente. Esto reducirá la probabilidad de causar derrames de combustible durante la marcha. Al terminar, vuelva a colocar el tapón en su lugar y limpie cualquier derrame con un paño seco. Enjuague con agua el derrame de combustible y suciedad si fuese necesario. Finalmente, apague la bomba, arranque el motor de su montacargas y proceda al desempeño de su trabajo en una manera segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!